¡Suscríbete al canal! 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 bien la imagen, el reflejo, la significación de nuestra vida concreta, de nuestra vida cotidiana. En esta cuarema Pascua vivimos intensamente lo que es nuestra vida común y corriente, porque en nuestras vidas hay cuaremas y Pascuas. Nuestra vida es un jaleo entre la cuarema y la Pascua, y una cruz, y un peso, y una caída, y una tristeza, y cuando ya estamos a punto de entrar en la desesperación, el Señor nos regala un vistazo de su gloria, una luz, una alegría, y cuando parece que ya estamos acomodándonos mucho aquí en el mundo y pensamos que lo de aquí es lo permanente, el Señor nos permite una cruz que nos devuelve a la cuarema, y así vamos de cuarema a Pascua, de Pascua a cuarema, vivimos 90 días intensamente lo que es nuestra vida, un caminar entre la cruz y la gloria para buscar la recompensa eterna. Pero lo bonito del tiempo de la cuarema es darnos cuenta que en este camino que hemos iniciado, que en este peregrinar no estamos solos, que en estas cruces que tenemos que cargar, que en estas batallas que tenemos que liberar no estamos solos. Y la iglesia nos regala cuaresma para que descubramos la presencia del acompañante con mayúscula del novio, como decía Jesús en el Evangelio, que está a nuestro lado, que camina con nosotros, que se hace el encontradizo, que carga con nosotros la cruz, que libra con nosotros las batallas, que llora con nosotros porque quiere hacernos participar también de su vida, de su gloria, de su alegría. La cuaresma es el tiempo para descubrir que en este camino nuestro aquí en la tierra, en busca de la pascua eterna, Jesús, el novio, el amigo, el acompañante está conmigo poniendo su mano amiga sobre la nuestra. La cuaresma entonces es el tiempo para apretar esa mano amiga y decirle al Señor, Señor aunque caiga, aunque me reviente, aunque la cruz pese, que no te suelte. Y como te he soltado muchas veces, vivo cuaresma para volver a agarrarte la mano. Y eso hermanos, justamente eso, descubrir la presencia de ese acompañante, de ese amigo, de ese novio, Jesús a mi lado, justamente eso es la conversión. La conversión no es simplemente cambiar de hábitos, cosas que hacía que ahora dejo de hacer, porque eso se puede llamar rehabilitación. Y no todos los que viven rehabilitación vivir en conversión. La conversión es la sorpresa, el estupor, el asombro de reconocer la presencia de Jesús que camina conmigo. Yo le descubro y entonces comienzo conversión, porque al descubrirle, al saber que Él está a mi lado, hay cosas que voy a dejar, hay pecados que voy a purificar, hay actitudes que voy a modificar. Pero el cambio viene después del encuentro, del descubrimiento de esa presencia. Pero ¿cómo yo descubro en esta cuaresma la presencia de mi acompañante, de mi amigo, del novio Jesús a mi lado? ¿Cómo? Pues con las tres armas, las tres herramientas. Oración, ayuno y limosna. Oración para escuchar al acompañante Jesús. Ayuno para verle y limosna para reconocerle en los hermanos. Son los tres modos, las tres herramientas que nos ofrece la iglesia ya desde el principio, desde el miércoles de ceniza, para que descubramos en este camino cuaresmal a la Pascua, la presencia de Jesús a nuestro lado y así poder convertirnos. Oración para escucharle. Porque si nos hemos montado un montón de sacrificios, de ayunos, de cosas que no voy a comer ni voy a beber, pero en esa lista, en ese plan cuaresmal, no dejamos claro en tiempos fijos, en momentos fijos de cómo en mi día a día yo me voy a encontrar con Dios en la oración, sobre todo en la palabra que cada día se nos sirve, que está tan bien seleccionada, que es preciosa, que nos va acompañando en este itinerario, pues qué sé yo, mostraremos que somos autodisciplinados, que podemos moderarnos, pero cuaresma, cuaresma, conversión, pues no sé si vivir. No se puede vivir cuaresma. Si no hay oración, si no hay escucha de la palabra de Dios, oración entonces para escuchar a este acompañante amigo Jesús. Y ayuno, que es lo que nos presentan hoy las lecturas de la misa para verle. El ayuno es privarse hasta del alimento, privarse de todas las cosas materiales, de lo caduco, de lo transitorio, porque esas cosas nos roban mucho la mirada y si ayunamos de ella podremos mirar, ver a Jesús a nuestro lado. El ayuno es para limpiar un poco la mirada, sacudirnos y verle, porque entretenidos mirando las cosas de abajo, olvidamos al Jesús que tenemos a nuestro lado. El Esposo nos ha sido arrebatado, por eso tenemos que ayunar, para verle, para descubrirle a nuestro lado, para con San Pablo decir todo lo estimo basura con tal de reconocer al Señor. Y un ayuno que necesariamente ha de traducirse en limosna, caridad, la limosna para reconocer a ese acompañante amigo Jesús en los hermanos. El Señor que escribe la historia, y la escribe muy bien, en la cuaresma de 2020 nos dio una lección y en esta cuaresma del 22 nos da otra. En la cuaresma del 2020, porque nosotros pensamos que la cuaresma es hacer, caminar mucho, cargar, poner cosas, quitar, y nos quedamos en mucho montaje. Y el Señor en la cuaresma del 2020 nos permitió una pandemia que nos encerró. Y vivimos en una cuaresma encerrado para descubrir así que la cuaresma no está en hacer muchas cosas, en organizar muchos programas, sino en intimidad. En estar Jesús y yo y descubrirle a través de la oración y del ayuno. Y esta cuaresma 2022, el Señor nos la regala, casi coincidiendo con el inicio de una invasión, de un sufrimiento de un pueblo de Ucrania. Queriendo el Señor darnos otra lección, que la cuaresma, si bien es una intimidad entre Jesús y yo, tengo que saber que en la cuaresma no camino solo, que camino como un pueblo. Y que tengo que reconocer a ese Jesús en el hermano, en la hermana que va conmigo camino a la Pascua. Y si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y si un miembro llora, todos lloramos con él. Y si un miembro es invadido, todos somos invadidos por él. Y por eso vivimos limosna, caridad, para no simplemente ahorrar, ni que nos sobren cosas. No, para dar a los demás, darnos a los demás. Ese es el ayuno que el Señor quiere, dice el profeta Isaías. ¿De qué nos vale ayunar? Dice hoy el Señor a través del profeta. ¿De qué nos vale mortificarnos con riñas, con indiferencia, con caras largas, con rencores? Ese no es el ayuno que yo quiero, dice Yahvé Dios. El ayuno que yo quiero es que abran las cárceles, que atiendan a los huérfanos, que socorran a los pobres, que perdonen, que sonrían, que ayuden, que se entreguen a los demás. Y eso lo podemos hacer todos. Ese es el camino de la cuaresma. Hace unos días un amigo me escribía, o mejor dicho, me decía por teléfono, acabo de echar gasolina al carro y no le hizo ni cosquillas. Porque obviamente una de las consecuencias que todos viviremos de la situación Ucrania-Rusia es el alza en la gasolina. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, a ellos les toca sufrir con sus vidas, pues que a nosotros nos toque sufrir con el bolsillo no es nada. Así que vamos a ser solidarios en la oración, en el ayuno y en la limosna. Las tres herramientas que tenemos para descubrir a ese acompañante, a ese amigo, a ese novio Jesús que está a nuestro lado, que se hace presente sobre el altar. Pongamos todo este itinerario, cuaresma, paco, en esta mesa para que el Señor nos dé la gracia para poder vivirlos fecundamente. Para nosotros y para todos nuestros hermanos. Música Música Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio Música 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 Música